Se me escapó tu nombre al estar bajo su piel Se me enfrió hasta el alma y sin poder quise correr Al abrir sus ojos fijamente él me miró Y sin palabras dijo ya lo nuestro terminó Se me escapó tu nombre en mi intimidad con él Solamente vi tu cara en vez de verlo a él Se me escapó tu nombre la culpa es tuya también Tú y yo lo hemos herido aunque has sido sin querer Me alejaré de aquí me alejaré de ti La culpa es mía, es tuya, es mía No siento paz en mí, no tengo paz en mí Me alejaré de ti Su confianza y traicionado mis principios derrumbados No me dejan ser feliz Se me escapó tu nombre en mi intimidad con él Solamente vi tu cara en vez de verlo a él Se me escapó tu cara en vez de verlo a él Se me escapó tu nombre en mi intimidad con él Se me escapó tu nombre en mi intimidad con él La culpa es tuya también Pues los dos lo hemos herido aunque has sido sin querer Me alejaré de aquí me alejaré de ti La culpa es mía, es tuya, es mía No siento paz en mí, no tengo paz en mí Me alejaré de ti Su confianza y traicionado Y mis principios derrumbados No, no, no tengo paz en mí Me alejaré de ti Me alejaré de ti La conciencia hoy me condena Y la pena que me impone Es vivir también sin ti No, no tengo paz en mí No, no tengo paz en mí No, no tengo paz en mí Me alejaré de ti